Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, soy KiosityGaming, bienvenidos a un nuevo video más de Tom Clancy, The Division, y como siempre pues estoy aquí con Steel, y con... Buenas, buenas chicos Y nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Misiones, ¿no? Misiones Pues nada chicos Cuando queráis No vamos para el trover Como veis ya tengo mejores almas que antes, aunque aún soy nivel algo bajito Espera, espera, espera un segundo, ¿eh? No te queréis Avisa Vale, aquí ya estoy en una posición mejor Vale, tiro Cuando queráis Buah, 10.000 pego en la cabeza, tío Vale, alguno menos Con el humo no se ve nada, ¿eh? Hay que quitarme este Muy bueno Está cargando Tengo un poquito Tengo un poquito Raro el... Lo gráfico ¿Y eso? O sea Por aquí ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Arriba, arriba, estamos arriba Hay unas escaleras ahí al lado, Nacho Sí, pero es que me sale que es por acá ¿Ya me ves ahora aquí? En parte para entender su comportamiento y en parte para entender su comportamiento Mientras me lo cuentan De hecho tengo cleaners acá Tengo dos francos Yo voy a tirar por aquí Yo creo que llevan al mismo sitio Una de esas Aquí tengo ventanas, así que Sí, estamos Cuidado, que dos francos al fondo Tira el scanner, por favor Yo no puedo tirarlo, yo no tengo Ahora voy a esperar que uno lleva Ah, está lo franco Vale, lo veo Ahí no llega mi gilita Tira el 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 gilita Cuando digáis Tira el gilita A ver si puedo Aquí hay un macho Que sabe Me parezco Empújale falta el de abajo, es que no lo veo muerto hay que ir para municeres me llegó un... me quepo, me quepo venga, aquí para coser, ¿no? para abajo hay que subir aquí, ¿no? ah, vale, que es para abajo oh oh dios, no, no sois unos salvajes salvajes ¿cómo has entrado? ¿se han ido? vamos, nos lanzamos, corre enviaremos a alguien para rescatar a los supervivientes y traerlos aquí a salvo les estás abriendo un camino, sigue adelante ahí enfrente cuando digáis vale, está bajando eh... tiro ya nos han visto vale, uno menos cuidado, cuidado, cuidado ahí, genial el ingeniero pesado, eh muerto el ingeniero es que se me ha bugueado ahí jajaja cargando muerto el apartamento está en el piso de arriba si Ampers es el autor del virus debe de haber dejado pruebas esa gente no destruye los registros de su trabajo para arriba busca con atención puede que lo hayan saqueado pero quien lo haya hecho no buscaría documentos ni discos duros y si tienes la suerte de encontrar a Amherst en persona tráelo para que le pregunte no tendremos tanta suerte nunca la tenemos deja que me haga ilusiones no hay que subir hay que subir espero que hayas encontrado lo que buscabas es de alta prioridad así que he mandado un helicóptero a recogerte aunque tendrás que asegurar el tejado antes de que pueda bajar no juegues con fuego vuelve con las pruebas me marca hacia el otro lado ah pero por arriba lo otro que viene tiro tío mira que susto me ha dado ese macho por donde ha subido granada a la puerta ah no no aquí no era ya están todos no otra cosa amarilla aquí eh aquí había de munición ahí ahí para cargar sigue así agente necesitamos que el tejado esté limpio para extraer la evidencia aquí no que casi me caigo por el hueco ya debe tirarse de todas maneras creo ah hay que tirar por aquí 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 hay otra caja para cargar vale ehm tiro es por acá es por acá ah bueno estén aquí de todas maneras en el mismo sitio tiro es que esta es para reaccionar si uno va a hacer un no 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 hay franco y franco está hecho normalmente este helicóptero sólo se utiliza para extraer material contaminado de la zona oscura pero esta vez haremos una excepción intenta matar a los franco que ven a por mí no 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 y no 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 ¡Au! Ese se me ha dado Tengo que subir ¡Coño! ¡Que me quemo! No puedo salir, ¿eh? Me tiene fichado Vale, yo le he pegado un muchazo en la cabeza El morado está casi muerto Aquí no tengo posición ¡Ah! Hay falta el otro ¡Pasiva! Porque por aquí no puedo ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Buenos! Ayuda Vienen muchos Si te entregué el tema Vale, tocado No me puedo mover eh Yo tampoco, eh, me asomo De aquí creo que me puedo cargar al Franco de la izquierda En cuanto se asome Muerto Vale, le queda un toque, eh Vale, muerto el otro Falta el amarillo No, hay dos amarillos, eh Yo me voy por el de arriba Yo veo el de abajo desde aquí Cuando se asome Vale, de 1800 De aquí Buenísima Queda uno, ¿no? Queda uno, queda uno, eh Nacho ¡Au! Cuidado que... que hay un... Un Franco, si, si, de aquí lo estoy viendo yo No, no, no es el Franco, es el... Uno de las granadas amarillo Vale, uno muerto El helicóptero El helicóptero con las pruebas va a llegar al cuartel general Sé que hemos perdido civiles Pero habríamos perdido muchos más de no ser por ti Un trabajo excelente, agente Vale Palentos de árboles Vale, a ver Rodilleras Y un mulla de cargador Basura Está bien Vale Vale, seguimos, ¿no? Igual Ya termino Es por aquí Abajo Vale, las notas de Ángel lo cambian todo Maldito cabrón Siempre he sido un hijoputa He subido el informe al respecto Leerlo Palabrotas Informe Hecho mi taso Bueno, amigo Pues ya estamos nosotros por aquí Y nada Vamos a por ahí A por esos que están ahí enfrente Así cuando digáis Hecho Cuando quieras ¿Para qué Creo que oops De hecho Primero Quiero decir Un gem Satan characters And And The Pen And What Let We The ¿Dónde vas? Se arranca Se arranca Vuelve, vuelve, vuelve A la espalda Vale, vamos a ver qué nos ha dado Eh, alguna sub-machino, una de modificación Mi mochila y una M9 militar Una RPK Bueno, para venderlo, eso de especial Volvemos al otro lado Ok, ahora vamos hacia el piso franco, ¿no? Che Eso que no me carguen los textos ¿A quién lo gané o no? No sé, a mí me ha dado 280 de experiencia Pero lo has hecho tú, más cerca yo a ti ¿Cómo mola la granada en la oscuridad esa? Hola Eso verde Eso que es, mini Vamos, perrito ¿Qué llevas? ¿Un yo-yo? Vamos, perrito Se lo comandre Hola va el perro de los de la bola ¿Ha detectado algo, mini? Eh, detectarlo Me he quedado flipado porque enseguida se ha quitado de tu lado y se ha ido para allá Y digo, uy, te va Y encima se divide Eh, ojo Vale, para venderlo luego está bien Los gritos que se escuchan de la zona oscura Vamos a llamarlo, mini proteletas Vamos a llamar mi ¿Van por las ratas? La tiró un district Pobre perro Ha sido de Stilver, ¿no? Sí Yo qué desbloqueado de la estocanina, tío No sé si podríamos tener algún perro más adelante No, no De hecho ellos sí Se puede tener Sí, no les quiero spoilers Ellos sí tienen, sí, y son horribles Me está cargando así que voy caminando No me encuentro los cadenas de reyes Entrando Sí, yo también estoy entrando Vale, te pongo al día En los viejos tiempos, mi chicos y yo manteníamos el orden por aquí Mira, ahí está recargado No hay un mochila morada La mochila morada será mejor que la que tenemos porque la otra es 17 No vale la pena comprarla No hay un mochila morada, no me sabe nada aún No sale azul de momento Así que de momento No hay ningún armón Unlocked Si no está arriba Si no está arriba Si no está arriba Aquí Mapa Mapa ¿Hasta dónde subes? Esto por dios Acá está el locket No sé si todavía lo podemos hacer No Necesito muy calma Así que es el pago Este que está aquí Y cuando están arancas Cuando hay que entregar las cositas Vamos saliendo A ver qué tenemos cerca Por el encuentro que está ahí Y después vamos por el otro Y la secundaria Es una caña Bueno, eso que oí Para los que vean el vídeo Es una caña Bueno, eso que oí Los pajaritos que se oyen Es cuando abre el micro y un macho Es que se oyen un montón ¿Aquí no hay pájaro? Pues se oyen pájaros, tío Ya te digo Ya verás el vídeo Y ya verás cómo se oyen pájaros No creo que sean las colomas del juego ¿Quién es? No tengo el micrófono No tengo el micrófono abierto tampoco Ahí abajo Vamos abajo Vamos a recordar una vez Vale, ahora desconecta el bombeo de la 29 este Espera, espera, no sé quién coño ha etiquetado esto No hay Dios que lo entienda Tú, date prisa El jefe quiere que no haya boca Se rellamó durante el próximo ataque Es donde no hay cuando yo Que no hay sitio ¿Ve esto? Espera, espera, a ver donde no hay cuando yo Aquí no lo termine Tiro Vale, ya le pegamos Vale, ya le pegamos Esto hay que hacerlo rápido Vale, esto ya está Hay que darle a... ¿Cómo se llama? ¿Le va a dar a tú, no, Estiel? Sí, déjame recoger esto Yo me pongo aquí para cubrir Tiene que ir a... A los sitios esos Pero... Ahora defender Por aquí, abajo Acaba de salir otro Estiel Beto, Beto Arriba Rápido que tenemos tiempo Peligro, fuerzas enemigas acercándose Me estáis... Dale Detrás Van subiendo Vale, ya le peguen a la bombona Activo esto, ¿no? No, eso es defender Muy bien Bueno, ahora vienen por el otro lado Ay, pero lo tengo aquí Sí Atrás estoy yo Voy Abajo, arriba Abajo, arriba Tiro de la tensión Presión el agua a niveles críticos Vale Esto podía haber sido muy grave Gracias por la ayuda Tengo una mochila llena ya, tío Hay que me cayó una sol A mi verde me ha salido Pero tengo una mochila llena ya, así que Esto ¿Habéis encontrado algún de esto para recargar? Este como no es de misiones de los bosses y demás No te suele salir No me siento Ahora Quítame el culo de encima Bueno Lo asustaron ellos Pues nada, amigos Vamos a ir terminando este vídeo por aquí Porque ya está más o menos Bueno En el tiempo Así que nada Dejo que os despedáis, amigos No sé si me habéis oído Adiós, chicos Chao Y nada Recordaros como siempre Que si no está subido al canal Te suscribas Que te acuerdes de Activar la campanita de YouTube Para que no te diga Que ha hecho un vídeo Que le deis like Al vídeo si os ha gustado Que lo compartáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Nunca Nunca